Amigos, pues andamos recorriendo las playas de Mazatlán, como les dije, por esta parte de Playa Camarón, Playa Gaviotas, es regularmente donde más se juntan las personas, de hecho, vean, se ve muchísima gente aquí en las tomas, pues ustedes se van a poder dar cuenta, un ambiente muy muy bueno, vale la pena andar aquí, se escucha banda por allá, música por acá, un norteño por otro lado, no, no, es un ambiente tremendo, aquí más o menos vamos pasando a la altura del hotel Gaviana y pues el ambiente está buenísimo, está buenísimo, ahorita le vamos a continuar a ver si llegamos por allá hasta donde esté el hotel Playa Mazatlán o el Hotel Las Flores para que ustedes vean todo el ambiente, la verdad que se pone muy bien, muy bien, vale la pena andar aquí, bueno, a aquellos que les gusta, hay unas personas que siempre ven el lado negativo, yo siempre trato de buscarle lo positivo y lo positivo es que veo a muchas personas disfrutando Mazatlán, disfrutando de Mazatlán, pasándosele a gusto, bailando banda como debe de ser, de pura calidad, más Mazatlán, bueno, sigamos, sigamos. Bien, bien amigos, pues seguimos disfrutando la playa, aquí caminando, me encontré unos seguidores, la banda, todo lo que da, ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen? ¿qué pasó? Oscar, me llamo Oscar, saludos, Ricardo, Ricardo, margarita, todos disfrutando de Mazatlán, primera vez que ya hayan venido, bueno, dale a ver, recomiendo, buenas gracias por sus으 féminos Lógicamente, lo curamos y ¡Gracias! 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 Amigos, pues tuve un ligero problemita en una grabación que hice por allá más atrás, que se me apagó el micro y no se grabó nada del audio. Pero bueno, les voy a poner ahí la toma, voy a tratar de narrarles lo que pasó ahí en el video o probablemente ya lo vieron, a lo mejor esto es posterior a lo que les estoy comentando. Pero bueno, lo importante amigos, que ustedes vean, que vean todo el movimiento acá en Mazatlán, tampoco nos ha gustado. Bueno, yo ando acá, yo les estoy mostrando lo que podemos encontrar en Mazatlán y pues esto es lo que hay. Sábado de Semana Santa, probablemente esto ya lo vayan a ver el domingo, porque como se pueden dar cuenta ya es tarde, a lo mejor no voy a alcanzar a subir el video. Pero, aquí vamos a andar pendiente. Pues bien amigos, les voy a dejar unas tomitas aquí para que ustedes vean todo el show. Yo paso a despedirme, espero que les haya gustado el video, ya saben, ese like que no falte. No olviden suscribirse al canal ahí abajito, por supuesto la campanita para que sean los primeros en verlo. Y no se pierdan detalles de lo que va a seguir pasando acá en Mazatlán, Sinaloa. Por lo pronto me despido amigos, nos vemos en unos días o tal vez un rato más, o tal vez mañana con un video nuevo. Chao. 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 Chau Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 ¿De cuál? ¿De estos que estás viendo? Sí, güey. Hay uno donde se escucha como una textura. Se escucha todo el rapido. Dejo de escuchar un pedacito de la música. Y otra vez se cortó la música. Se escucha el rapido. O sea, está teniendo la mano que se vea el rapido. O sea, está teniendo la mano. O sea, está teniendo la mano. O sea, está teniendo la mano. O sea, está teniendo la mano.